Mis hijas sufrían mucho, bastante, contaban mucha gente. Yo me levantaba, recogía a mis niños y los metía en una alcantarilla y los tapaba con cartón para que no me los viera. Y una mañana, y me dijo, ¿a usted le gustaría que yo le ayudara? Yo le dije, sería lo mejor que me podía pasar en el mundo que una persona de buen corazón me colaborara. Es un gran deseo de ella, hemos llegado donde estamos porque yo terminé de estudiar. Amo lo que hago, me encanta y soy una fiel creyente que la policía es para servir y es un compromiso.